¿Qué es el comandante Borolas? Con cuerpo de chile relleno y voz de cruda infrenable como vendedor de tamales Tiene una larga lista de fechorías interminables Comenzando porque se robó la presidencia de la república en 2006 con el fraude de elección presidencial Y como primer mandatario o mejor dicho en calidad de usurpador Toda la cadena de privatizaciones que destrozaron a nuestro país Privatizó la industria petrolera, la comisión federal de electricidad Hizo negocios con el gas En fin, cobró millones de pesos por proteger al cártel de Sinaloa Y esto pues a todas luces es fehaciente con el proceso judicial Que lleva a cabo Genaro García Luna en la corte federal de Brooklyn en Nueva York Bueno, además de haber generado el pánico en la población Y hacer negocio con la influenza durante su sexenio Algo que ya nadie menciona y ya nadie se acuerda Y a eso agréguenle la compra del avión presidencial El fraude de las firmas de Margarinflas, su esposa cuando fue candidata a la presidencia En fin, hasta el reciente fraude de su partiducho México por la libre con la tranza Un regalazo de Lorenzo Córdoba Con miles y miles de firmas endosadas a Felipe Borolas De manera relampagueante Porque es absolutamente evidente Y ahí están los videos en las redes sociales Que registraron las asambleas muy poco concurridas Desangeladas Que no lograron levantar como una apetitosa espuma de chela fría Por el contrario Las asambleas de Felipe Borolas Además de los módulos que ni para espantamosca sirvieron Totalmente vacíos en las imágenes registradas Por el contrario Los videos mostraban un gran número de acarreados en las asambleas de Borolas De Felipe Borolas Que pues era evidente Que se trataba del traslado de gente de muy escasos recursos No era gente totalmente palacio Eso ni duda cabe Sino gente marginada Que incluso aparecían en las asambleas Postezando Con movimientos muy inquietos Con las ganas ya de salirse corriendo Pero pues que tenían que aguantar vara Y tenían que permanecer A cambio de lo que les dieron como pago Incluso ya al cierre del registro previo Para obtener la suma requerida Se denunció la compra de acarreo en Iguala Para acudir a las asambleas Del futuro partido de México Libre De Borolas Y al que se les pagaba a la gente 500 pesos por persona Pero haya sido como haya sido La falsificación o alteración de datos Para obtener el registro de México Libre O México por la Libre para la tranza Ya es un hecho consumado Porque el propio Instituto Nacional Electoral O INE Había anunciado que la Asociación Social de Borolas Logró disque afiliar Hasta la fecha del 28 de enero 17 mil personas adicionales Y esto significa que Ni con el procesamiento de Genaro García Luna En la que se reveló Que el representante presidencial En ese entonces Felipe Calderón Estaba ligado al cártel de Sinaloa Del cual recibió jugosas Cantidades de millones de pesos O sea Ni aún con esas graves acusaciones y denuncias La gente salió corriendo Ansiosa por registrarse Y aplaudiendo a Borolas Pero vamos con mayor detenimiento Reiteramos El propio INE Anunció que Hasta el 21 de enero De este año 2020 El futuro partido borolista Contaba con 208 mil 187 registros Y una semana posterior Es decir El 28 de enero México libre O México por la libre Para la futura transa borolista Ya había alcanzado Ya había alcanzado 225 mil 267 afiliados En other words Como diría Frank Sinatra En tan solo una semana Se sumaron 17 mil personas Al futuro partido boroliano Es decir Fue como el Super Bowl La euforia Que agregó En una semana Más de 8 mil afiliados Y en menos de 10 días O poco más de una semana Borolas logró 8 mil afiliaciones adicionales Logrando la cifra Estipulada por el INE De 230 mil afiliados Para su registro Como partido Definitivamente Se trata de un fraude Cínico Descarado Y en una bofetada De Lorenzo Córdoba A la ciudadanía mexicana Porque Este futuro registro Al partido boroliano Incluso es más grave O igual de grave Que el fraude De elección presidencial De 2006 Del comandante Borolas Porque Hay una mínima Diferencia En la Obtención De registros Igual O peor Que el número De votos En las urnas Disque a favor De Felipe Calderón En 2006 Un delito Hoy Penalizado Sin derecho A fianza El fraude Es un Gravísimo Delito En la legislación Actual De México Y en ese sentido Habría que revisar Con mucho Cuidado Si es vigente El procesamiento O no A Felipe Borolas Por el robo De la presidencia De la república En 2006 Y también A Lorenzo Córdoba Que también Ha acumulado Un buen número De fraudes Como el de Marta Erika Alonso En el estado De Puebla Alfredo del Mazo Durante su Elección Para gobernador Del estado Del gobierno Del estado De México Y actualmente Este Esta crónica De un fraude Anunciado Para darle El registro Al comandante Borolas Con su partido México Por la libre Para la tranza